La tirada... Berenguer, Alex Berenguer, que recuerdos me trae, por Dios, prometo no llorar. Venga, tira, vamos Alex. Alex Berenguer, que va a encarar la pelota, se niega bajo palo, sale, es la pala al portero. Qué penalti ha tirado. Penaltito de Alex Berenguer, menos mal que ante el Mallorca no falló. Qué penalti has tirado, Alex. Vaya penalti de Alex Berenguer. Ahora sí puedes llorar, ahora sí puedes llorar. Ha querido tirar a engañar al portero. No se ha engañado a todos. Raso, suave, despacio. Y lo ha parado Gazzaniga. Lo que no entiendo, si está en el campo Sancet, que ha transformado todos los penaltis de esta temporada, ¿por qué no lo tira? Lo ha cogido Berenguer, igual es orden, o el que tenga confianza a la hora de lanzarlo. Pues con ese gol le matábamos al Girona, ¿eh? No me jodas. Madre mía. No me mata, me encambeo. Que lo vamos a fallar otra vez, ya es que antes me ha pegado un bajón que no te imaginas. Vamos, Iñaki, vamos. Iñaki al lanzamiento, va a encarar, coge carrera Iñaki. La falla. Pero si se la echa al medio, a las piernas. Acaba de fallar el penalti al centro de la portería, a Lopanenka. Os he dicho que hoy era un día de estos. Vaya estupidez de penalti que acaba de sacarse de la chistera Iñaki Williams. Pero ¿cómo podemos tirar esos penaltis, por favor? Vaya penalti que acaba de tirar Iñaki Williams. Espera, espera, a ver, espera, igual lo repite. Que está mal tirado, está claro. No, 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 que está mal tirado no. Que está fuera, está fuera, hay que repetirlo. Salte de ahí, tírate a la otra punta del campo. Hay que repetir el penalti. Están los dos fuera. Me va a arrancar en los dedos. Me va a arrancar con la silla Eduardo al final. Al lanzamiento Ander Herrera. Vamos Ander, quítase plano. Tercera baloncina, Herrera, ¡pollas! Y lo se atomó por saco. No puede ser, no puede ser. Esto es terrible. Esto es penalti. Esto es terrible. Ernesto Valverde no sabe de dónde mirar. No queremos ganar. Pero si estamos tirando al centro la portería. Qué penalti, chico, tres. Pero es que nadie sabe tirar a una esquina. Joder. Es terrible, terrible. Joder, no lo puedo creer. Terrible, terrible.